El día de mañana nuestro querido Rafa no estará dispuesto a pasarle ninguna más a Lorenzo y es que Rafa le había advertido a Lorenzo que si éste se volvía a acercar a su madre Isabela se las iba a ver con él. Cuando éste llega donde se encuentra Lorenzo lo recibe a un golpe en donde Isabela al llegar le comenta que no lo golpeé más ya que Lorenzo en realidad es su padre. Por otra parte miraremos el cómo el hijo de Paula le comenta que ella no puede morir ya que sin ella no sabría qué hacer. Por otra parte miramos el cómo Pepe le comenta a Paula declarándole su amor que si ésta quiere ser su novia. Obviamente Paula acepta. Todo eso y mucho más miraremos en dicho capítulo. Recuerda suscribirte a este canal, tu telenovela día a día si el video fue de tu agrado. Que tengas una excelente noche.